un rayito que va a tumbar ay que le rasqui ay que le rasqui ay 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 mira que barriga tienes mira que gordo estas mira que gordo estas mira que gordo estas amo gordo mira que gordo mira que mira que gordo mira que gordo mira que gordo gordo si no 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 no